Esta es la última parada de este torneo regular, última aventura previo a la linea, y nos vamos al punto para ocho. Tres puntos que tenemos que poner, la primera es el 6. Tres veces heroica, cruz, la última parada en este torneo, última escala antes de entrar a la linea. Como se pueden dar cuenta, el calor está con todo, se siente el bochorro, la humedad lo recibe con todo lo que tiene. Falta tarea para el partido, unas cuantas horas, mientras vamos a estar aquí, siempre. ¡Vamos los cremas! ¡Aquí va la puta madre! 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 Cuando llegan los Reyes Le dicen Hey, eso es tu regalo O sea, neta El América está más cabrón Más allá de todo Vívalo, neta vívalo Les invito a que vengan a los salarios Pero viva Para que neta Sientan que es vivir un equipo Ya sea el América Vivan su equipo Y siéntalo en la cancha No lo sientan ustedes Es un buen proyecto Es un buen proyecto Sígalo Sígalo Viva la América Vamos a hacer el grito de guerra Ahorita que empiece el pelucho No, 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 no Vámonos cremos La puta madre Vámonos Tres puntos importantísimos Los que necesitamos Para mí Ahorita en este minuto 2 El partido Yo creo que El punto está El arreglado El cuarto Y los seguidores del azul Que chinga a su madre Perdón, perdón Ayuda de putísima madre Ese es tu Todo el tiburón Todo el tiburón Como puede defenderme ¡Ajálele! ¡Ajálele! ¡Gol! 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 ¡Gol, goooow! ¡Gol! ¡Gol, cabrón! ¡Gol! ¡Gol, papá! Quieren sacar todo el dinero que no sacan en la temporada, ¿eh? ¿Cómo te llevas, Lalea? Esta hinchada está de loca, que realeta Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más Ya se va, ya se va, ya se va La única pregunta es ¿El sobrecubo es por la gente que viene a ver a Veracruz o a la América? ¿Con playera a Veracruz? ¿Con playera a Veracruz? ¿Con playera a Veracruz? ¿O sea Villamilón? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche equipo de segunda, no mames! ¡Qué puta necesidad de complicarnos siempre, siempre! ¡Vamos! ¡Vamos a la venta! ¡Y en esta noche tenemos que ganar! ¡Ahí! ¡Ganale! ¡Vamos! ¿Cómo podemos quedar 1-0 cuando este pinche equipo de seguro? ¿Cuántas fechas habría de 27? Todo el torneo, güey. Se aventó todo el puto torneo lesionado. Se regresó, ya se la había tocado. ¡Ganale! ¡Juego! De la fecha, Tr recoca el te levar... ¡Gay! 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 ¡Pero Oribe marcó la diferencia! ¡Pero Oribe! 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 ¡Gracias!